Mientras realizaba la reposición de redes en el cableado de la Comuna 16 en Cali, falleció Juan Alier Córdoba, contratista de Cali, al parecer por un accidente mientras adelantaba la instalación eléctrica. Las empresas municipales de Cali trabajan en las investigaciones para esclarecer el motivo del hecho y se pronunciaron a través de un comunicado reiterando sus condolencias a la familia y allegados de la víctima.